Muy buenos días, sean bienvenidos a otro capítulo del Otro Rincón Podcast. Los Juegos Olímpicos funcionan como escenario para que historias ocultas salgan a luz. Es el ecosistema ideal para que los ecos de esfuerzo y lágrimas amargas puedan ver el fruto de su trabajo y proyectarlo en el mundo. Parece increíble que todavía en esta década se derribaran barreras que tardaron mucho tiempo en caer y que en algunos sitios aún estén de pie. Cada edición olímpica representa una nueva oportunidad para romper el molde en un mundo cada vez más globalizado. Hoy este relato nos lleva a la mica. En esta localidad, cuna de Mahoma y la más importante de todas las ciudades santas del Islam, nació hace 26 años Wogdan Sherrkani. Pues bien, Arabia Saudí no se ha caracterizado por una trayectoria olímpica sobresaliente, obteniendo apenas tres medellas a lo largo de los años, son Hadi al Somali, Plata en 400 metros con valla, y Khaled al Haidt en bronce de equitación, ambos en Sydney 2000, y el bronce del equipo de equitación en Londres 2012. En todas esas participaciones siempre hubo un denominador común, la falta de representantes en competencias femeninas. Así llegamos a Londres. En la edición de la capital inglesa hubo un punto de quiebre con respecto a este punto, ya que hasta ese entonces Qatar, Brunei y Arabia Saudí nunca habían enviado mujeres a competir. Ahí entra en escena Wogdan. Le ayudó que Shah Rkani llegaba a Londres con solamente dos años practicando disciplina y teniendo cinturón azul, muy lejos del negro que poseía su primer contrincante. Compitiendo ante la puertorriqueña Melisa Mujica en la categoría de 78 kilogramos, el combate duró poco más de un minuto. La inexperiencia le jugó en contra y todo terminó en un hipón, para comentar que Mujica caería en la siguiente ronda de la misma forma ante la rusa Elena Ivashenko. Esta era la primera competencia para Wogdan, quien obtuvo el boleto por una invitación del comité. La federación de judo le había prohibido competir con Hijab, pero las conversaciones entre el organismo, el comité olímpico y el saudí permitieron finalmente que pudiera participar, aunque con un hijab distinto, ya que le cubría solo el cabello, pero que le posibilita cumplir con sus consideraciones religiosas. Debemos recordar que el hijab es un velo que cubre la cabeza y el pecho y que utilizaban las mujeres musulmanas en presencia de hombres que no sean familiares directos. Claro está todo ello causó polémica en un país en el que las mujeres tienen que solicitar permiso a un hombre para realizar actividades tan cotidianas como viajar, conducir o trabajar, condiciones que recientemente han tenido un aligeramiento en cuanto a estos permisos, por decirlo de alguna manera. En 2012 también competiría Sarah Hatter. Nacida en California y estudiante de la Universidad Pepperdine, fue una de las dos integrantes de esta institución en la competencia. La otra era Roxanne Barker, portera de la selección de fútbol de Sudáfrica. Culminó penúltimo en los 800 metros, aunque también probaría suerte con el maratón en la edición de Río 2016. Es apenas una vista a lo que sigue sucediendo en nuestro mundo. Es una historia de cómo, contra todo pronóstico, se abrieron nuevas fronteras a las mujeres de un país y un precedente deportivo para el análisis, lucha y honor. Muchas gracias.